mis paracotas estamos aquí con mi hermanito mi hermanito va a jugar mi hermanito va a jugar unas partitas mi hermanito va a jugar con un desconocido no solo para ver las cacas si ganas la partida obvio si wey obvio en vez pongo perdonelo que no es a partidarte mi hermano no es a ti hola mi pana mi hermano mi pana si me escuchas ve a ver nuestro canal si ganamos la partida saldrás en nuestro canal si queremos la partida estarás en nuestro canal de youtube donde quieres ir mi pana si me escuchas ingles o espanyol hello yo can you listen me I from Colombia and you I'm from ingles oh very cool and you are taku and you are triggered ha ha boy do you speak English yes so so but you can speak Spanish no I can't dead dead fuck fuck hey chicos eso fue un completo F y este video se llama jugando con gente desconocida con mi hermano Santi di hola 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 hello hola hola ¡Araiga! ¡Epan! ¡Sususus! ¿Dónde quieres ir? Voy a... ¡Ja, ja, ja! Si hablas inglés, ¿puedes danzarme cualquier danza? I am chapter one Take care please Good good I have people, can you come here? Please come, come, come Friend Come here All times ¿Me escuchabas? No No Como otra esquina ¿Ahora? ¿Qué le dio? ¿Papa? ¿Te gustó? ¿Por qué? Ah, no, la viste Cuando la veas vas a cambiar ¡Irligente! ¡Uy! ¡Nuestra luna! Necesitamos ¡Oltruya, no! ¡Chico! 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 ¿Nos saco no sé? ¡Ahora ya hay chico! ¡No, ya más! ¡Ahí hay otro! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Good, good! ¡I am going to take your card, my friend! ¿Puedes take... ¿Please? ¡Eso me puede! ¡Ah! ¡Puedes! Crazy my friend, but Gigi, ¿verdad? Gigi, ¿verdad? O sea... Buena mi cara Gigi Gigi Ok, tú editas el rey, ¿no? No, esa mano tiene el emboss ¿Es cierto, Lucus y Puchas que no tengo el emboss? El que mira es sin apuntar We're searching other much For to talk with gente que no conocemos mis panacotas Mi hermano protagoniza el video Yo soy el que hablo El primero fue, bueno, el segundo Una caca porque no nos habló El... El inglés Era Inglaterra Culo Ahorita Hello Hello Hola 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 español Sí, ¿y tú? ¿También? ¿Me escuchas? Sí, 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 ¿y tú? Sí, también Puedes acertar a su estudio Ahorita, ahorita Ahorita ¿Y tú eres colombiano o argentino o qué? Soy de Ecuador ¿De qué? Ecuador Yo soy de Colombia Yo soy de Colombia A mí me van a comprar el nuevo balde que sacaron Ahorita 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 ¿Y...? ¿Tienes hartas victorias? ¿Qué? ¿Eres bueno, bueno, bueno? ¿Sí? Eh, por eso te quería decir que aceptes para jugar a un creativo Eh, sí, 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 después de otro día Ya, ahorita Bueno, te espero Listo Ya aceptaste ¿Por tú, no? No, uno le dejé tocado Ya, 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 vamos ¿Son otakus? ¿Qué? ¿Son buenos? Más o menos Pero uno está como a cuarenta y cinco de vida Ahorita Y... Solo tiene... No tenía nada para curarse Y no era tan profundo Me agarró Me agarró con el gancho y me arremató ¿Y ya aceptaste? ¿Señor? ¿Ven? ¿Tienes mascota? Ahorita 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 Hasta aquí, chicos, el video de hoy Espero que lo hayan pasado bien Y gracias